En los equipos de científicos para la creación de modelos matemáticos y de simuladores es necesario, además de un fisiólogo experto, un programador experto y un matemático experto, una persona que quizás no sea tan experto en esos tres campos, pero conozca los tres campos y que sirva de enlace entre los tres anteriores. Eso sería de mucha utilidad, porque esa persona es capaz de detectar problemas que son del campo fisiológico o del campo matemático o de la programación. Porque él ha trabajado los tres campos.